Muy buenos días para vos y para toda la comunidad sancarlina que cada jueves nos sigue a través de este micro. Compartirles primero el evangelio de este quinto domingo de cuaresma que vamos a compartir el domingo, Juan 8, del 1 al 11, donde en este camino cuaresmal, después de 40 días, ya caminos a la semana mayor, a la semana santa, Jesús nos invita a no bajar los brazos, a seguir purificando nuestro corazón, transformando nuestra vida, sabiendo que la meta es encontrarnos, es llegar a gozar del reino, que es el amor y la alegría que Cristo resucitado nos viene a traer. Pero para eso hay que purificar nuestra interioridad. Los hebreos decían purificar nuestro corazón, se referían a toda la persona, transformar lo que hay en la interioridad. ¿Para qué? Para que nuestro exterior, nuestras acciones, nuestra vida muestre otra manera de ser, otra manera de vivir. Y esa transformación que Cristo nos muestra a lo largo de estos 40 días de cuaresma, de preparación hacia la Pascua, muestra esto, a la luz de su amor, del amor que brota de Cristo resucitado, tratar de dar frutos de eternidad, frutos que con el mundo nos lleven a relacionarnos mejor. Y esas acciones, ese perdón cuando hay dificultades, cuando hay diferencia, ese ser misericordioso con los demás no brota del mérito o de nuestras virtudes, sino que muestra de la gracia de Dios que potencia nuestra humanidad. Y esto vemos en el Evangelio de este domingo. Una mujer adúltera que el pueblo judío condena. Y Jesús es muy claro, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Todos huyen y queda Jesús con la mujer. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Todos huyeron. Bueno, yo tampoco te condeno. Pero en adelante no peques más. Vete en paz. Es lo que nos dice Jesús también a nosotros cada domingo. Transformá tu vida, cambiá tu corazón. Mirá, sentí, obrá de una manera nueva. Pero cuando peques, sabés que yo no te condeno. Son los frutos de tu libertad. Son los frutos de tus acciones libres que vas eligiendo. Tratá de elegir siempre el camino que lleve a construir el reino. Que lleve a construir fraternidad. Que lleve al bien común. Que llegue en definitiva a luchar por conseguir vivir en el amor y en la alegría que brotan de Cristo resucitado. Y eso es lo que nos regala la Pascua. Y ese es el esfuerzo que todavía tenemos que hacer para día tras día ir viviendo de un poquito mejor. ¿Sí? Y estas semanas, varias actividades. Las actividades, el lunes 8 de 17 horas a 22 horas, tenemos las confesiones comunitarias. Vendrán sacerdotes de los pueblos vecinos para ayudarnos a confesar. Confesarse es reconciliarse con Dios. Él ya sabe lo que somos. Dice el Salmo 102. Sabe del barro que estamos hechos. Somos nosotros los que tenemos que reconocer que somos pequeños, de que somos hijos. Y a la luz del amor de Dios, reconciliarnos con él, con su iglesia y con el pueblo, con nuestros hermanos. Entonces, aquellos que quieran reconciliarse con Dios y con los hermanos, lunes 8 de abril, de 17 a 22 horas. Durante toda esa semana, las Eucaristías las estaremos celebrando en el Colegio de las Hermanas, en su capilla, a las 6.40. Ya que por la tarde estaremos confesando en las comunidades vecinas. Ese lunes 8 de abril, también, a las 19.30 horas, se estará celebrando en la capilla San José una misa carismática, una misa de sanación. Así que allí, la renovación carismática estará alabando con cantos, con alabanzas al Señor. A las 19.30 horas y a las 20 seguido celebrarán la Eucaristía. Y compartirles también que, como cada 11 de cada mes, el jueves 11 estaremos celebrando la misa por los enfermos, misa de sanación, a las 20 horas, en la capilla Nuestra Señora de Lourdes, del pueblo vecino de San Carlos Soto. Esta es la invitación para todos ustedes. Actividades importantes que nos preparan, ¿no?, para vivir la Pascua dentro de muy poquito tiempo. Bueno, Padre, muchísimas gracias. A ustedes, que Dios les bendiga y nuestra Madre de Guadalupe los proteja con su manto.